Ey, Julio Voltio, el chamaco, Jai Joli, yo sé que tú eres fina, pero... Dímelo mami, nos fuimos a calle. Ey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, estoy en la miña y la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu amigo que andas conmigo y que no estás sola, activa y dale, la noche está pa' nosotros. Ey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, estoy en la miña y la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu raparito, dile. Que llegó tu chamaco, Julio Voltio, el pavo mami. Dímelo mami, módela pa' mí, vámonos de aquí, que llegó tu papi, que yo ando ready y suelto y me ganas fácil, que tu jebica no me ronque, easy. Ta' luciendo chisi, llama, dile que tú estás busy. Sube el volumen, solo estamos tú y yo, la noche está pa' nosotros. Hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, hoy es la miña y la noche está pa' nosotros. Sin prisa, sin pausa, sin miedo y sin hora, el movimiento de tu burro y tu brillo más calora. Te pones alta, mis ojos te devoran, me activa la rabia, dale, vámonos ahora. La noche está encadora, pa' hacerte mía, confía, deja la changuería, suéltate la tuya, no nos vamos todavía, te juego a las latas, hasta el otro día. Hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, hoy es la miña y la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu amigo que andas conmigo y que no estás sola, activa, activa y dale, la noche está pa' nosotros. Hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, hoy es la miña y la noche está pa' nosotros. Solo dile, dímelo mami, solo dile, dímelo mami. Hey, Julio Gualtio, tu chamaco, ma, el pavo, ¿con quién? Con Jai Toli, Nativo Music, oye, nos estamos quedando con todo. Este es el Volta y tú no fue conmigo, ¿viste? Oye, este es el chamaco, D-Y, con D-Y, el River, Volta, ja, ja, de Pau Consul. Hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, hoy es la miña y la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu amigo que andas conmigo y que no andas sola, activa y dale, la noche está pa' nosotros. Hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, hoy es la miña, la noche está pa' nosotros. Dile, este es el River de cinco estrellas. Yes, come on, dile, vamos, vamos, vamos allá. De casería con mi combo pa' la calle, vamos allá. Buscando una jeva siempre así cala. Yo ando solo, tú andas sola, la noche es de nosotros, móntate en la ola. Sin prisa, sin pausa, perreo a lo lento. Mami, vamos a vivir, no el momento. Ya tú sabes, nos fuimos en el viaje, chamaco, D-Y, en el pangrinaje. Hey, hey, dímelo mami, aprovecha que yo ando solo, hoy es la miña, la noche está pa' nosotros. Dile, este es el River de cinco estrellas. Yes, come on. Dile, vamos, vamos allá. Yo, Mr. Teddy, jangueando en el Polari, con un músico que está solito, monto el patty. Ando casando en ese feri, una sexy party, como Mariah Carey. Llevo los monchis, las toallas, y me dejas, monto una fogaza en la playa. Bailando en la arena, el compás del beat, Angelina Jolie con su rap beat. Te la juegas, te llevas el premio. Cuando quieras, pa'o, tamo el convenio. Seguimos en la película, yeah. Dile a tu socia que no sea tan ridícula. Dos son compañía, tres son multitud. Al menos que tu amiga sea un alcohol, yeah. Tienes pa' aguantar el amperaje, mucho cangrinaje, ma, con el portal, hey. Dímelo, mami, aprovecha que yo ando solo. Yo ando solo, mami. Hoy es la mía, la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu amigo, yo te voy a decir lo que hago. Quiero andar solo, fuera. Aquí va a ti, dale, la noche está pa' nosotros, hey. No hay el rankeo, mami, confío. No hay el rankeo, mami, aprovecha que yo ando solo. Estoy en la mía, la noche está pa' nosotros. Dile, que tú andas conmigo. Dile, que no te hace falta na' y solo dile, yeah. Sí, sí, chihuahua. El chamaco, D-Y, Daddy Yankee, voltaje. Oye, aguanta lo tuyo, que salís pa' la calle. Bunga y Torli, nativo music. Voltaje, no hay más nada, mami. Come on. Nos fuimos. El cartel récord, bandidae récord. Oye, tiene que andar Freezer conmigo por ahí, oíste, loco. D-Y, Mungiá. Ey, DJ Jonathan, hazme temblar la disco, tú sabes. Pau Consul. Ey, Julio Voltio, el chamaco, D-Y, Dolly. Yo sé que tú eres fina, pero... Dímelo, mami. Nos fuimos a calle. Ey, dímelo, mami, aprovecha que yo ando solo. Estoy en la mía y la noche está pa' nosotros. Dile, dile a tu amigo que andas conmigo y que no estás sola. Activa, ti, dale. La noche está pa' nosotros. Ey, dímelo, mami. Aprovecha que yo ando solo. Estoy en la mía y la noche está pa' nosotros. Dile, ay, díde a tu raparito. Solo dile. Que llegó tu chamaco, Julio Voltio. Es pa' rozumar. Dímelo, mami. Módela pa' mí. Vámonos de aquí que llegó tu papi. Que yo ando ready y suelto y me gana fácil Que tu jevita no me ronque, easy Dale siendo hechicin Llama, dile que tú estás busy Sube el volumen, solo estamos tú y yo La noche está pa' nosotros dos Hey, hey, dímelo mami Aprovecha que yo ando solo Estoy en la miña y la noche está pa' nosotros Dile, dile a tu amigo que andas conmigo Y que no estás sola Activa y dale, la noche está pa' nosotros Hey, dímelo mami Aprovecha que yo ando solo Estoy en la miña y la noche está pa' nosotros Sin prisa, sin pausa, sin miedo y sin hora El movimiento de tu buri, tu brillo más calora Te pones acta, mis ojos te devoran Activa la rabia, dale, vámonos ahora La noche es tentadora Pase este mía, confía Deja la changuería Suéltate la tuya, no nos vamos todavía Esto es fuego a las latas, hasta el otro día Hey, dímelo mami Aprovecha que yo ando solo Estoy en la miña y la noche está pa' nosotros Solo dile, dímelo mami Ay, solo dile, dímelo mami Hey, Julio Gualtio Tu chamaco, ma El Pau ¿Con quién? Con Jai Tolly Nativo Music Oye Nos estamos quedando con todo Este es el portal y tú no fue conmigo, ¿viste? Pau, ma Patruz Música ¡Gracias! Beneficio Música Quédate